Ya a esta hora nos están informando que vamos a tener una comunicación por parte del presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello. Sí, bueno, buenas noches, un saludo a los compañeros, a las compañeras en toda Venezuela, a los compatriotas. Hoy aquí desde el Salón de Honor de la Academia Militar Salón Simón Bolívar y desde lo que nosotros con tanto cariño llamamos el patio de honor de nuestras academias. Y al lado de la Academia Militar de la Guardia Nacional y al lado de la Academia Militar del Ejército. Donde el pueblo venezolano ha venido a rendirle tributo, amor, cariño al líder histórico nuestro. Y aquí nosotros pues manifestando nuestro dolor, nuestra tristeza, pero también nuestra firme y férrea decisión de no solo estar aferrados a Cristo, como dijo el presidente, sino estar aferrados a Chávez. Para nosotros es fundamental que esta revolución siga adelante, siga adelante para cumplir los mandatos del comandante, para cumplir cada una de las tareas encomendadas por él y para cumplir las cosas que quedaron pendientes y que todos lo conocemos. Ahí tenemos el programa de la patria, que fue su documento escrito, manejado, producido por el mismo presidente y ahí está lo que él quería para Venezuela en estos próximos seis años. Y cumpliendo pues con ese mandato que el comandante así nos dio, y nosotros siendo soldados leales en las buenas, en las malas y en cualquier circunstancia. Ahora como presidente de la asamblea, la constitución nos obliga a una serie de actividades que hay que realizar dentro de este escenario, nada deseado para ninguno de nosotros. Al dejar pues convertirse en una falta absoluta la situación del presidente, hay necesariamente pues que proceda de acuerdo a la constitución. Y esta constitución, en su artículo 233, es muy clara con respecto a lo que debe hacerse, a lo que debemos nosotros hacer, que en este caso no es otra cosa que juramentar, como está allí muy claro, juramentar al compañero Nicolás Maduro, actual vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, como presidente de la República Bolivariana, pues para que él, de acuerdo a la misma constitución, haga el llamado a elecciones cuando corresponda, de acuerdo a la constitución en los siguientes 30 días, y que nosotros podamos seguir la senda democrática, la ruta democrática, pero sobre todo cumplir la orden que el comandante nos ha dado. Y queremos convocar para el día de mañana a las 7 de la noche, en el salón de honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional, queremos convocar a una sesión especial para la juramentación del compañero Nicolás Maduro como presidente encargado de la República. Y él, pues, con todas las atribuciones establecidas a partir de allí en el artículo 236 de la Constitución, comenzará a cumplir funciones ya como presidente de la República. Lamentable esta situación, pero una de las intrusiones que dio el comandante, pues es que debemos cumplir lo que está en nuestra Constitución. Artículo 233, y esto es importante porque en el pueblo chavista no hay duda. El pueblo chavista, el pueblo revolucionario tiene bien claro lo que el presidente dijo el 8 de diciembre, lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, en el sentido de la necesidad, de la necesidad que se cumpla lo que está en la Constitución. El día 10 de enero, que parte de la oposición quería que Venezuela asumiera al presidente de la Asamblea y que se decretara la ausencia temporal o la falta absoluta, nosotros insistimos desde bien temprano que eso no era el escenario que estaba planteado. El presidente Chávez estaba en posesión del cargo, estaba en posesión del cargo, no era un presidente que por primera vez iba a cumplir funciones, y de allí pues que, en este caso, quien siguió ejerciendo la función era el mismo comandante Chávez y no se decretó ninguna falta absoluta. Ahora ellos, en sus argumentos, decían que el periodo constitucional comenzaba el día 10 de enero. En efecto, el periodo constitucional comienza el día 10 de enero, y lo que establece la Constitución es que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, durante los cuatro primeros años, es el vicepresidente de la República quien asume la responsabilidad. Eso es lo que se va a hacer, eso es lo que está en la Constitución, y nosotros estamos mañana convocando a una sesión especial en el Salón de Honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional para que se cumpla el mandato de la Constitución y el mandato del comandante Chávez, como así lo expresó él el día 8 de diciembre. ¿Se espera también la aprobación de comunicado especial por parte del Parlamento a propósito de la situación del comandante Hugo Chávez y de sus exequias? Sí, mira, aquí han estado los diputados y los diputadas revolucionarios han estado aquí con el pueblo. Hemos dicho nosotros como presidente de la Asamblea, lo hicimos en el Hospital Militar, el mismo 5 de marzo expresamos la posición que tenía la bancada revolucionaria dentro de la Asamblea Nacional y además nuestro dolor que está intacto. Eso no ha pasado ni ha cesado para nada y ahora vendrán muchos momentos de reflexión de lo que vamos a hacer. Lo que sí tenemos bien claro, muy claro, muy claro, es que vamos a cumplir el mandato del comandante Chávez, tal cual el presidente lo dijo, tal cual está en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que esas actitudes que tienen algunos sectores y debo decir con responsabilidad algunos sectores de la oposición, no es toda la oposición venezolana, de querer pensar que aquí van a ocasionar algún tipo de enfrentamiento, de confrontación, van a volver a equivocarse, se lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre en Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela con el compañero Nicolás Maduro, con mi persona, tiene una razón extraordinaria de ser, que es la siembra de las semillas que Chávez tiene ya desde aquel 4 de febrero sembrando en la patria. Se ha recogido y está recogiendo hermandad, unidad, amor, solidaridad y sobre todo un gran deseo de cumplir las instrucciones del comandante. No van a poder, olvídense señores, algunos sectores opositores que andan por allí diciendo no, no, tiene que asumir la presidencia de la República Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea. Eso no es verdad, la Constitución es muy clara. Y no hay allí ningún tipo de casquillo que valga, ni ningún tipo de provocación que nosotros nos vayamos a caer. Tenemos muy claro lo que debemos hacer y lo vamos a hacer cumplir. Y lo vamos a hacer cumplir lo que está en la Constitución y la palabra del presidente Chávez. Lo demás es deseos de la oposición, solo porque, bueno, sienten en este momento que pudieran generar dentro del chavismo, porque yo creo que ya es el tiempo que hablemos en Venezuela del chavismo como una cosa más allá de la figura del presidente, sino como una figura política, social, algunos hablan hasta religiosa, puede ser un liderazgo del comandante, pero no solo un liderazgo, sino de una ideología chavista. Bueno, no van a conseguir absolutamente nada. Nosotros estamos total y absolutamente unidos. Quien va a recibir la presidencia es Nicolás Maduro Moro, vicepresidente ejecutivo de la República. Ya andan diciendo que si Nicolás es vicepresidente no podrá ser candidato, se va a cumplir lo que dijo el presidente. Señoras de la oposición, no se desesperen. No se desesperen. Nosotros estamos con nuestro dolor en este momento, acudiendo aquí a la cadena militar del ejército, al pueblo, en la calle. Respeten al pueblo, tengan la consideración al pueblo, a ese pueblo que ama a Chávez. Lo que ocurrió el día de ayer, cuando estábamos trasladando los restos inmortales del presidente acá, es histórico para todo el mundo. Un pueblo unido, un pueblo en la calle, manifestando su dolor, su tristeza. El sector de la oposición parece que no entienden eso. Mientras apreciamos las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora, en la capilla ardiente, en Fuertetuna, acá en la ciudad de Caracas, ¿cuál es la posición de Diosdado Cabello? Y sobre todo su opinión sobre las medidas anunciadas por el vicepresidente Maduro de la construcción de un mausoleo dedicado a Hugo Chávez que preserve su manifestación física para las futuras generaciones, la extensión a siete días de la capilla ardiente y sobre todo también de las medidas de declarar el día de mañana no laborable para facilitar lo que es el movimiento de las personas que están viniendo de todo el país. ¿Cuál es la posición de Diosdado Cabello? No, mire, es que todas estas decisiones que ha anunciado Nicolás, esta que estoy anunciando yo en este momento, tienen que ver con un equipo político, el alto mando político que designó al presidente Chávez. Todos y cada uno de nosotros apoyamos esas decisiones, pero es que son decisiones que es lo que quiere el pueblo. Es lo que quiere el pueblo. Millones de personas tendrían que venir estos señores a ver cómo está... La autopista está tomada como estacionamiento, el paseo de los próceres está lleno de gente, hasta más allá de la procuraduría, por todos lados hay personas que entran, pasan, ven al presidente. Nosotros estamos haciendo lo que dijo el presidente y lo que diga el pueblo. Y esto es importante porque los tiempos que vienen de revolución es para preservar todo lo que se ha logrado con el comandante Chávez y hacer las tareas pendientes que quedaron en el programa de la patria, que el presidente lo dijo, seguir trabajando para construir el socialismo, entregarle más poder al pueblo. Nos debemos al pueblo, nos debemos a los trabajadores, a las mujeres, a los estudiantes, a los niños, a los discapacitados, a los ancianos, nos debemos eso, porque eso era Chávez. Y tenemos que dejar a un lado el eslogan de que soy Chávez a verdaderamente ser como Chávez. Tenemos que desprendernos de todo y ser como Chávez, convertirnos en la práctica, en personas, ojalá, un poquito de como era Chávez. Ojalá pudiéramos convertirnos. Nosotros apoyamos totalmente. Además, estos siete días va a dar tiempo para que los millones de venezolanos y venezolanas de otras partes del mundo, aquí hay 58 países en este momento que tienen representación, brindándole a los venezolanos sus condolencias. 58 países y hay organismos de todas partes que han venido a nuestro país y hay peregrinaciones de países vecinos a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, eso se logró gracias a ese gran ser humano que nosotros tuvimos y tenemos como presidente y como comandante en jefe de esta revolución, que es Hugo Chávez, a quien sin ningún complejo decimos que lo amamos, no solo lo amamos en vida, sino que lo vamos a amar más, lo vamos a querer, lo vamos a convertir en la referencia para cualquier actividad que vaya a hacerse en Venezuela, estará el pensamiento, la obra y la acción del comandante Chávez. Chávez trasciende las fronteras venezolanas, pero trasciende cualquier liderazgo que haya habido aquí en algún momento. Algunos andan por allí porque el pueblo está pidiendo que al presidente lo lleven al panteón. Eso es lo que quiere el pueblo. Y nosotros dijimos que haremos lo que tengamos que hacer para que se le rindan los honores y que se hay que enmendar la constitución. Bueno, aquí están los mecanismos, señores de la oposición. Dejen, dejen de estar manipulando, que no vamos a caer en manipulaciones. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rendirle los honores al comandante, los honores que se merecen, pero sobre todo los honores que el pueblo quiere, que le rindan. Nosotros llegamos aquí y seguiremos aquí para hacer lo que el pueblo diga. Y este pueblo ama a Chávez y este pueblo pide a gritos en la calle y está pidiendo a gritos en la calle que el presidente Chávez acompañe a nuestro libertador en el panteón y cree en sectores de la oposición que nosotros vamos a caer en el chantaje de ellos. No, nosotros acompañamos lo que diga el pueblo. Si el pueblo quiere a Chávez en el panteón, nosotros trabajaremos para que el presidente Chávez vaya al panteón nacional como un gran venezolano que es, como un ser humano extraordinario, como lo que es Chávez para los pobres, el libertador. Chávez es un libertador para los pobres. Los liberó de la exclusión, los liberó de la miseria, los liberó de estar ignorados durante tantos años. Chávez es el corazón verdadero de este pueblo. Y nosotros haremos lo que diga el pueblo. Nos debemos al pueblo. Y quien quiera seguir en esta revolución, que entienda que es el mandato de Chávez lo que vamos a cumplir, es el mandato del pueblo. No caemos para nada y no tenemos... Y los señores de la oposición queremos aclarárselo. Guárdense todo lo que tengan para que preserven su estabilidad interna, la de ellos, la de la oposición. El pueblo chavista está unido. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca estamos unidos en cuerpo, corazón y alma. Y esa estrella de Chávez allá en el cielo nos estará guiando para que las cosas se hagan como deben hacerse. Muchas gracias al presidente de la Asamblea Nacional y a la directiva del Parlamento Venezolano que ha ofrecido esta declaración a los medios que se encuentran congregados acá, en este caso el sistema olivariano de comunicación e información, que les ha llevado minuto a minuto todas las incidencias.